Y el super orense, como lo quieren poner, ojo, para mí es un campañón, se merece estar en la Copa Sudamericana muy merecido. Espera un momento, pero ¿qué le pasó al IEQ contra ese peor equipo de la segunda etapa? ¿Con cuál equipo? Los penales. No, 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 no hay justificación, Liga perdió, tiene toda la razón, pero me parece que el Delfín, en su cancha, con su gente, con lo que venía con ese envión anímico, tiene que haber dado ese golpe de autoridad, lo mismo que le pasa a Católica, Janino, Católica tenía que haber dado algo de autoridad en Ambato, perdió con técnico universitario y las chances se le escaparon. Y lo mismo que le pasó a Liga ya se había bajado hace rato. No, porque no tenía, no, Janino, estás equivocado, por favor, si pueden ponerle atrás de posiciones. Tenía el puntaje que si ganaba, se acercaba a los punteros. Lo mismo que Barcelona, y creo que si usted le hace fechas atrás, usted está también como otra vez con los testigos y los soldados de estas páginas de Twitter. Si es que gana y si es que pierde, no hablemos en supuesto, el fútbol se habla con base. Pero con los supuestos que tú decías, estás asegurando que Orense no va a poner. Yo también voy a sacar aquí la calculadora y voy a poner, si Liga de Quito pierde. Tú con los supuestos, tú estás hablando de supuestos, porque estás hablando de que Orense ya no va a apuntar. Yo no estoy diciendo, pero es que tenía que haber dado el golpe de autoridad la fecha pasada. Se ponía a tiro de coger los punteros. Si mañana el partido independiente del Valle, la gente está rogando e implorando de que empaten, porque eso lo acerca a Orense. Como ya una camioneta amarilla ya se les desinfló por completo, ahora quieren treparse a la camioneta del Banano. Tampoco les va a alcanzar. Entonces, como no tienen nada que hablar, tienen que andar diciendo con tablas de Excel, sumando, restando, dividiendo. No va a alcanzar. Mire, mañana se juega una de las tres finales del campeonato. O sea, tú estás asegurando que Liga de Quito va a ir a la final. Sí, yo seguro que Liga de Quito. ¿De qué le sirve al hincha Barcelona? Yo lo único que espero es que él se haga responsable de sus palabras. Y siempre más responsable, que usted que me detienda. Porque ya está. A usted va a decir que de un tipo de 1.95 a un niño de 1.95. Estás asegurando que Orense no va a... No, yo lo sé. Y estás asegurando que Independiente del Valle no va a ser campeón directo. Ya estás asegurando dos cosas con tres partidos. Sí, aseguro. Aseguro porque Liga de Quito mañana... Esperemos que no se equivoque. Liga de Quito mañana dará el salón. Porque luego viene lo que pasa cada programa que cambia discurso. No se trata de adivinar. Yo no vengo aquí a adivinar. Yo vengo a analizar fútbol. Lo analizo hace mucho tiempo. Solo que tengo la oportunidad ahora, atrás de una pantalla, de decirle que la gente me conozca. Se llama análisis de fútbol. No verborreo aquí. Yo no vengo aquí a hablar una pirotecnia verbal como lo hacen otros. Listo, listo, bebé. Bueno, como no están los compañeros implicados en el caso, como Yanino, que tengo que citarlo obviamente porque me dijo a mí que lo que había hecho era una locura. Bueno, Liga de Quito como lo advertí y lo dije. El partido con Independiente era una de las tres finales. Ya está instalado el día 7, se va a dar la primera final en Casa Blanca y el 14 después en el Estadio Independiente del Valle. Donde Liga de Quito para mí es amplio favorito de ganar esta Liga Pro como segunda consecutiva, lo cual lo pone en ese lugar privilegiado a Liga de Quito. Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Sports. Hoy martes 3 de diciembre. Ya arrancó la semana el día de ayer y continuamos con mucha más información. Ahí veíamos ese video picante y aquí tenemos los implicados y no se puede levantar de su siento porque también tenemos más adelante una entrevista de lujo con un máster en Derecho Deportivo. No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales, están aquí abajo, arroba kato media guión bajo UCG. También estamos en la radio, en la 97.3 FM, también en Kato Media y también en el canal 42, por supuesto, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y arrancamos con los saludos, señor Paul Ayala, bienvenido. Buenas noches compañeros, buenas noches a todo ese bello público que nos ve, especialmente desde la ciudad de Machala, que el día domingo estuve por allá viendo el partido de Orense entre Independiente del Valle. Y de Bananerito estuvo usted, lo vi ahí en fotos. Sí, claro, bueno, ¿dónde no salí? En la transmisión apareció. Salí en la transmisión, salí en cámara Z, salí en videos de Bananerito. Y la verdad, por ser Orense, por ser de la provincia de Loro, estoy muy orgulloso del equipo de Orense por haber clasificado a su primer torneo internacional. Un partido en donde se jugaba más de lo que yo pensaba, donde Independiente del Valle si perdía, definía como visitante la final de vuelta del Campeonato Económico de Fútbol, que por primera vez desde que se juega el formato de etapas, se juega por segundo año consecutivo la misma final. Gracias, Paul. Y pasamos al lado izquierdo. Uno de los implicados en ese video, que también ayer salió una parte, y hoy salió lo que mencionaba la noche de ayer, perdón. Señor Andrés Mosquera, bienvenido. ¿Qué tal, Lidito? Saludos a los compañeros y abrazos siempre a la gente que está del otro lado. Como lo dije ayer, esto no es adivinar, esto es de analizar, no de hablar. Y el señor Janino me dijo en ese momento, que era el día que cerró el programa, me dijo que yo estaba asegurando, bueno, llegó el día y lo aseguré, Liga de Quito iba a jugar, una, el primer partido con Independiente del Valle, después las otras dos finales, y ya está instalada, en esta semana se va a dar la primera final. Y obviamente esperemos dedicarnos esta semana a hablar realmente de lo importante que es el fútbol, porque se juegan las finales, como para el resto de prensa, a lo menos en nuestra ciudad, ya se les acabó el año calendario, ahora están hablando de fichajes, de esto, de lo otro, dediquémonos a hablar de las finales, compañeros. Tú sí que eres, oh, de loco ya. Janino Barrera me decía que usted es vidente en esto. No, no, soy vidente. O ha tenido suerte, porque este niño sí que la ha pegado. No, yo no, y falta, falta de pegarle lo que dije ayer. No, para mí también, para mí también Liga de Quito fue brito. No se escuchó de lo de Castillo, Castillo no se queda. Una, segunda, Hernán Galíndez, nuevo arquero de Barcelona Sporting Club, lo aviso hoy, lo aviso hace mucho tiempo. Ya lo confirmaremos ahora. Y el último dato, discúlpame que me interruma, vine entrenando hace dos semanas en Liga de Quito, Carlos Grueso, estaba entrenando. Hoy ha entablado una conversación con el presidente Isaac Álvarez y sería un nuevo fichaje para reforzar la media cancha en Liga 2025. Lo avisamos hoy, solamente en Catorne de Esforza. Gracias, Andresito, por esa primicia y lo estaremos confirmando. Vamos a ver si se confirma aquí de cara al 2025. Finalmente, señor Giannino Fagioni, otro de los invitados en ese video. Mi pobre angelito perdido. Un saludo para ti, mi querido Diego, para mis compañeros panelistas y para toda la gente que nos ve cada día, cada mañana y cada noche. Bueno, yo llegué aquí y aquí me empezaron a vender que sí, que yo había hecho el ridículo, que había asegurado que Independiente iba a ser campeón directo. Había asegurado que Orense iba a llegar a la final y yo estaba viendo los videos porque yo no recuerdo haberlo dicho. Yo no recuerdo que hayan salido esas palabras de mi boca. Vi los videos y en ningún momento yo me veo a mí asegurando esas cosas. Lo que sí llegué a asegurar es que Orense podía llegar a pelear hasta el final y lo hizo porque sacarle un empate a uno de los dos campeones en la última jornada jugándose clasificación a Copa Sudamericana si no es hacer un compañero y si no es pelear hasta el final, yo no sé qué. No es hacer un empate, es que casi le pudo ganar. Porque Orense fue ampliamente superior e independiente, Machala. Que tenía que hacerme cargo de mis palabras. Y se lo hizo y ya lo felicito porque ya tenía razón. Esto no es felicitarme, yo no quiero su felicidad. No, igual esto no es tener razón. No, esto no es tener razón. Yo no necesito que usted me felicite a mí, ni usted ni al señor que está allá. No, yo no te compro, yo no te compro, yo no te compro, yo no te compro. Es algo dañado de rebote yo acá. Yo no tengo esa gratitud. Yo lo único que le digo a la gente es que ya saben cuál es el camino y a quién escuchar. Ya mi amor ya. Obviamente yo tengo, es verdad, yo tengo a veces un estilo de que a la gente no le puede agradar, pero siempre con la verdad y analizando. Ya mi amor ya. No, en Machala me dicen que le gusta lo del señor Mosquera, que le gusta ese picante que hay entre el señor Mosquera y los demás panelistas. No solamente puede que el señor Mosquera tiene razón, por eso lo analiza el día de aquí. Porque el otro equipo, el descenso que él desde la primera jornada... Ah bueno, descendió Libertad. Aseguró que Libertad estaba más que descendido y a la hora de la hora. Antes de que llegue el Pechón León, ¿cómo pudiera? No, 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 con el Pechón León en Libertad ya lo estaba descendiendo. No, 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 con el Pechón León en Libertad ya lo estaba descendiendo. Andrés, yo recuerdo haber estado sentado en ese mismo lugar diciendo que el Pechón León y el Tampinilla y el López. No, hay más de uno. Porque cada partido en la segunda etapa, los lunes que se analiza la tabla, se ve como el señor Mosquera dice, los descensos ya están condenados. Libertad está condenado, Cumbaya está condenado. Yo tengo el video, que yo lo dije antes de que el Pechón León... Es que hay un video, no, es que no solo es uno, hay varios, es que no solo es uno. Cuando el Pechón León llega, yo dije, ese técnico le va a cambiar la cara. No sé si es que le alcance para poder salvar. Eso es diferente. Yo recuerdo que Libertad estaba a cinco puntos de Cumbaya e Imbabura, a cinco puntos. Y el señor Mosquera había dicho que no le iba a alcanzar, que por más que juegue bien, que el Pechón León, que Cristian Penilla, lo que sea, que no le iba a alcanzar. ¿Qué pasó? Se salvó. Traiga las pruebas y póngalas. No, sí, evidentemente las voy a buscar. Está tarde. No puede ser posible que solo los del lado de acá salgamos dañados y luego allá todo está limpio. Ese lado de allá es donde está la mentira. Todo fue a raíz de que el presidente Pilegui le dijo que era el Messi de la información. ¿Qué me dijo hoy Adrián García, nuestro controlador, lo tenemos ahí arriba, que siempre nos ayuda, dice, cuando estamos armando el tema de la Navidad aquí en Cato Sports, me menciona, de ese lado ponga los gringos. No, si ahora vamos a hablar del gringos, está del lado de allá, está del lado del Gailers. Cuando no viene el señor Mosquera, todo es feliz acá. Aquí debatimos lindo, hablamos suave, todos estamos calmaditos. Llega el señor Mosquera y empieza todo el mundo a gritar, a atacarse, a hablar de liga especialmente. Cuando yo no estoy, está la franela entre todos, pues todos se franelen y todo es bonito. Alguien que les pone... Es que él es el Holland, pues, la información. Y acá está la trinca, según él. El Pechón Guardiola es la información. Lo que sí ya se confirmó hoy es la venta de las entradas, el valor de las entradas para la final de ida de la Liga Pro, entre la Liga de Quito e Independiente del Valle, esto en la final de ida. Las localidades, General, 37 dólares, Tribuna Oriental, 58 dólares, Tribuna Occidental, 68 dólares y finalmente Palcos, 94 dólares. Esta final que se jugará el 7 de diciembre, este sábado, a partir de las 3 y media en el Estadio Rodrigo Paz de Gado. Paul, algo cortito antes de irnos a una pequeña pausa. Total abuso de la dirigencia de Liga de Quito a los hinchas albos. Más allá de que en todo el año solo pudieron llenar el estadio menos de 3 veces, es un abuso. Que para una final como esta, con el nivel que vienen presentando los equipos a lo largo del torneo, estén con estos valores. No, no sé qué, se queja, si al principio del programa... Antes del programa se estaba quejando, señor Mosquera, que no, que están muy altos los valores. Que 95 dólares es un palco, que 37 de la general. ¿Qué, el partido de Liga de Quito contra el Deportivo Cuenca se llenó a Casablanca? Sí. No, no, las generales de arriba, de los costados, estaban medio vacías. ¿Bus qué, bus qué, bus qué? Tú sí que... No, yo he visto las imágenes. En la mitad del primer tiempo estaban las generales en la parte de arriba vacías, sur y norte. Se acabó el partido y ¿qué pasó? Está bien, ¿no? Todavía estaba vacía, todavía estaba vacía. Algo cortito antes de irnos a la cosa. El estadio se llenó a su 65%, casi el 70%. Una pregunta muy cortita para los tres. ¿Correctos los valores para la final, Paul? No. ¿Yenino? Correcto. Bueno, vámonos. Está necesitados de plata, ¿cómo no va a estar correcto? Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Catomíes Sports. No se puede levantar de su ciento porque ya viene una entrevista de lujo con un máster en Derecho Deportivo. Volvemos. Y regresamos aquí en Catomíes Sports ya en el segundo bloque y agradecerles de antemano por su fiel sintonía junto a nosotros. Y lo prometido es deuda, tenemos un invitado de lujo, el señor Santiago Zambrano, quien es máster en Derecho Deportivo. ¿Y por qué lo hemos llamado a él? Primero darle la bienvenida al señor Santiago Zambrano aquí. Lo llamamos por el tema Liga de Quito y Emelec. Así que primero darle las más cordiales bienvenidas y luego sí entrar en lo que compete el tema Liga de Quito, Emelec. Y también Deportivo Cuenca que fue sancionado también, recordemos, con esa penalización hace muchos meses atrás. Santiago, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un honor para mí poder estar acá y poder tocar estos temas que son tan importantes, ¿no? Siempre desde el punto de vista legal para poder explicar la normativa que rige para este campeonato. Estamos hablando ahorita de este campeonato y bueno, vamos al tema de cuestión. Bueno, Santiago, semanas atrás Liga de Quito era sancionado con la reducción de tres puntos bajo los códigos del 150 y el 151 del Estatuto de la Federación Ecotriana de Fútbol. También la misma situación tuvo Emelec meses atrás por la deuda que tenían con Cristian Cruz. Ahora Liga de Quito era por una deuda que mantenía con Franklin Guerra. Esto estaba en especulación de que se devolvían, de que no se devolvían para Liga de Quito y perjudicaría lo que es ahora la final que ya está confirmada. ¿Por qué a Liga de Quito sí y por qué a Melec no? Bueno, el primer punto que yo quiero aclarar es que no es de los estatutos, sino que compete directamente al código disciplinario de la Federación Ecotriana de Fútbol. Ahí se establecen dos procesos, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? La federación tiene competencia, es decir, los clubes se reúnen y le dicen, ¿sabes qué? Yo le voy a determinar a esta persona que esa persona sea la que decida los temas disciplinarios para todos nosotros. Entonces todos los clubes se ponen de acuerdo y dicen, mira, cualquier problema que tengamos entre nosotros lo decide esta persona, ¿no? Entonces le dan la competencia disciplinaria en deudas. Disciplinaria en amarillas y rojas la tiene Liga Pro para el campeonato de Serie A y Serie B. Entonces ese es como el primer filtro que tenemos que analizar. Posterior a eso se da el caso de las deudas. Y la normativa en el código disciplinario te establece que ningún club puede jugar con deudas. Entonces, ¿en qué fase? En cualquier fase. De hecho, para el 2025, primera fecha, si un club tiene deudas, no puede jugar, ¿ok? Entonces, la diferencia que tú me haces en la pregunta, si existía una diferencia con el Deportivo Cuenca, el Nacional, MLE, con Liga de Quito, no existía ninguna diferencia. Ambos tenían deudas, ¿ok? Lo que tú tienes que realizar es una revisión del código disciplinario y ver cómo se establecen las deudas. Porque en una deuda existe un deudor y un acreedor. En los casos, en todos estos casos que hemos tenido, el club era el acreedor. Pueden darse casos en que el jugador sea el acreedor. Y si no le paga al club, tampoco podría jugar. ¿Ok? Eso puede darse. En este caso es el club el acreedor. Primero, el código disciplinario, ¿qué es lo que te establece? Que tú le tienes que cancelar o consignar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso, hasta ahí, para empezar, en este primer piso, ninguno de los clubes lo hizo. No lo hizo el Cuenca, no lo hizo el Nacional, no lo hizo MLE, no lo hizo Liga de Quito. Nadie consignó en federación, sino que le pagaron directamente al acreedor. ¿Qué debería ser así? Porque el espíritu de la norma, como dije desde el principio, es no puedes jugar con deudas. Entonces, yo lo que quiero, tú en este ejemplo, que eres la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el que todos dijimos, tú vas a decidir, tú lo que estás velando es que no existan deudas. ¿Ok? Y que todos estemos con nuestra historia crediticia saneado. ¿Ok? Entonces, si uno de nosotros tiene deuda, la Federación nos va a sancionar. ¿Ok? Volviendo al ejemplo, como nosotros decidimos que la Federación nos sancione, yo que soy deudor, tengo que darte la plata a ti, Federación, para que tú a su vez se lo pagues a mi acreedor. ¿Ok? Hasta ahí estamos correctos. No se establece esto de decirte, yo para qué le voy a dar la plata a la Federación si yo te debo a ti, tengo. Si yo le doy la plata directamente al acreedor, tú tienes que notificarle al que nosotros decidimos que nos puede sancionar que ya no te debo nada. Ahora, saliendo del tema teórico, vamos a la práctica. ¿Qué es lo que pasa? Se hace un acuerdo de pago con una fecha límite. Yo te voy a pagar todos los cinco. Llega el cinco y ¿qué es lo que pasa en la práctica? Nadie paga. ¿Ok? Entonces, el jugador tiene que llamar al abogado y le dice, por favor, solicita ante la Federación que el club, el deudor, le pague al acreedor. Ahí se les da 30 días más. Entonces, la Federación notifica con un correo electrónico, una llamada. Oye, ¿sabes qué? Le debes. Tienes 30 días para cancelar. Si no pagas en esos 30 días, no vas a poder jugar. Antes, no vas a poder jugar. Ahora, te quito tres puntos. ¿Ok? Entonces, en la práctica ya estamos, que llega el día 30 y el club, ¿qué es lo que dice? Oye, por favor, levántame la suspensión. Eso es una posibilidad, que tú llames a la Federación y le dices, ¿sabes qué? Dale una semana más de plazo. La otra es que digan, no, o me pagas hoy o no juegas. Entonces, el club desesperado, en lugar de pagarle en la Federación, le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, mala mía, práctica, estamos en la práctica, te pago a ti. Ya le debo desde hace 45 días, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace el jugador? Se lava las manos y no va a notificar. No avisa. Se olvida de lo que tiene que hacer. Sí. Porque, claro, creas este resentimiento. ¿Qué hizo el Chavo Cruz? El abogado del Chavo Cruz mencionó que ellos, que a Emelec no le había avisado que ellos tenían que notificar a la Federación. Y ha pasado. El jugador me dice, no, ¿sabes qué? Yo no les voy a mandar nada. Sí, ya me pagaron, pero yo no voy a mandar absolutamente nada. Porque el jugador está resentido de que llegaron a un acuerdo, tienen que pagar los 5, pasan 10 días, recién la Federación, al día 15 notifica, y recién ese día le da 30 días. Entonces, en la práctica es un problema. Que se lo ha visto durante todo el campeonato. Todo el campeonato ha habido el mismo problema. ¿Ok? Ya creo que han aprendido, y vimos el caso, lo hablábamos antes de empezar, de Barcelona y el Quito Díaz. Barcelona lo que hizo fue, ni siquiera tienes que mandar un cheque certificado. Entonces, transferir a la cuenta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. O sea, hasta el tesorero envía por la app, manda el correo electrónico y Barcelona libre. No pasa nada con el Quito Díaz. Lo máximo que nos enteramos es que le debe. ¿Qué pasó con Liga de Quito? Le pagó directamente al jugador. Entonces, ya estamos ante otro escenario. No consignó a la Federación. Emelec tampoco consignó a la Federación. Cuenca y el Nacional creo que ni siquiera pagaron. No. Pero Emelec consignó. La diferencia, horas. Para lo que nos sirve, tú tienes que hacerlo 24 horas antes del partido de cualquiera de las categorías. ¿Ok? No lo hizo. Puede ser a la hora 25, 28, 30, 40, lo que sea. Pero no lo hizo ni Emelec ni Liga. Mi análisis es que el derecho deportivo es una rama muy especial que se rige con un principio que se llama especificidad del deporte. ¿Qué es la especificidad del deporte? Que el deporte te da para tener cierta flexibilidad en el derecho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Más que la etapa. Estabas en mitad del campeonato, podía pasar. ¿Qué es lo que se afectaba? ¿Cuál era el fin mayor que se afectaba si es que no había una final por estos tres puntos? Era el campeonato. ¿Ok? Sí, también Liga Quito. O Barcelona, si es que entraba. O no sé, Católica, si está en la pelea. Pero el fin mayor era el campeonato. Los tres puntos de Emelec, lo único que afectaban eran los intereses personales y particulares de la institución. Acá estamos hablando de una institución que congrega todo el fútbol de primera división del deporte. Así que eso es el análisis que yo he podido entender hasta la fecha. Porque cabe mencionar que las disposiciones en derecho deportivo solamente notifican la parte dispositiva. ¿Qué es? Te devuelvo, acepto tu apelación y te devuelvo los tres puntos. O niego tu apelación y se mantiene la sanción. Ah, oye, ¿cuáles son los fundamentos? No los tenemos. ¿Cómo obtengo los fundamentos? Los tiene que pedir una de las partes interesadas. Ahora, ¿quiénes son las partes interesadas en un juicio en el que sanciona comisión disciplinaria y el que recibe la sanción, que es Liga Quito? La comisión y Liga Quito. Si a Liga Quito le devuelven los tres puntos, ustedes creen que va a preguntar, oye, ¿y bajo qué criterio me devolviste los tres puntos? No, pero no lo va a hacer. Y la comisión disciplinaria, ¿qué va a hacer? Oye, a ver, déjame ver, tampoco lo va a hacer. Entonces, no vamos a tener los fundamentos. No vamos a saber el motivo por el cual se devolvieron los tres puntos. Lo único que sabemos es que se ha actuado diferente en casos que para mí son idénticos. Andrés. Santiago, antes que nada, buenas noches. Yo te hago una consulta. A ver, para mí hay una diferencia entre el caso Liga y el caso MLK. Porque yo pude leer un poco acerca de la resolución que obtuvo de parte de MLK. Todo esto embarca de que hay una hora fija y una fecha fija. Tú tienes que haber hecho Liga hasta el viernes, 6 de la tarde, pagar. El espíritu de la norma, sea como sea, literal 4, 5, 6, cualquiera que sea, es pagar que el equipo no tenga deudas dentro del plazo establecido. Liga paga a las 10 y media de la mañana y obviamente Liga acepta el error que no notifica a la federación. Pero obviamente ya está el pago correspondido. O sea, hay una certificación bancaria de un cheque del que el jugador está aceptando que le pagan dentro del tiempo. Lo de MLK es completamente distinto porque MLK no paga. MLK lo que hace es un convenio con el jugador y lo notifican 7 y 45 de la noche. Obviamente pasada la hora, entonces la gente está diciéndole que MLK debe hacer lo mismo. Pero no tienen que ir directamente a la Comisión Ejecutiva, sino al TAS. Entonces para mí no son casos parecidos, no son la misma, sería jurisprudencia en este caso. O sea, no aplica la misma norma porque Liga sí pagó dentro del plazo y MLK no. Y lo del Cuenca, Cuenca ni siquiera pagó. O sea, no tiene nada que ver. Liga de Quito sí paga. Ahora, hay un tema de que si en el fútbol ecuatoriano se empieza a regir de que los equipos no pueden jugar por deudas, el próximo año en el Consejo de Enero eso tiene que cambiar completamente. Totalmente. Porque no va a haber equipo, o sea, va a terminar un campeonato de que todos los equipos estén sancionados. Porque si este año 2024, señores, fue muy complicado en el tema económico, yo no me imagino el 2025 cómo van a ser los equipos. Entonces, yo sí quería preguntarte, es directamente la pregunta, para que la gente sepa, que son dos casos completamente distintos. Liga por un lado sí paga y MLK avisa, no paga, horas después de la hora permitida. Bueno, de hecho, en el caso de MLK, MLK tenía una deuda de 20 mil, pagó 10 mil. Sobre los otros 10 mil llegó a un acuerdo. Ahora, la norma no te establece que hay una diferencia en eso de ahí. Porque como decía al comienzo, la norma lo que te dice es, si el acreedor te notifica a ti que te dimos la competencia, así sea que yo le haya dicho, te doy 10 mil, pero te di un centavo, hazme un acuerdo de pago, si él lo hace dentro del tiempo, no tienes por qué sancionar al club deudor. Entonces, en ese apartado no hay problema. El problema no está en estas cuestiones de formalismo. Somos abogados. El problema es el abogado que piensa como abogado. Entonces, tienes que pagar en el tiempo que es. Considero yo que al momento de que el Tribunal de Apelaciones revisa, sí le da cierto beneficio al día de quito y decir, mira, estamos en otra fase, que es a las puertas de un campeonato, y me voy a acoger a este criterio. Porque no es que lo resuelvo yo, yo como abogado puedo ser muy literal. Oye, la norma dice esto, no me notificaste, ¿qué puedo hacer? Pero como deciden tres personas que están reunidas, nosotros dos decidimos que sí, tú dices que no, bueno, somos mayoría. Y podemos pensar que en nuestro criterio lo que tenemos que precautelar es el fondo, que es pagar la deuda. Entonces, si nos juntamos y dijimos, oye, ya pagó, y a mí, perdón el francés, pero ¿qué me importa si notificó o notificó? Oye, ¿te pagó? Sí, porque le preguntaron a Franklin Guerra. Sí, sí me pagó. El abogado también respondió, había dicho que sí le pagaron. Sí, entonces yo digo, sí, si nos pagó, bueno, entonces no tiene deuda. Puedes jugar, juegues, punto. Correcto, Liga sí paga dentro de la hora. El problema es... Y tengo que entender que también es la totalidad. La totalidad, completamente, 83 mil dólares Liga paga. Ahora, el formalismo es el que, por eso se pusieron medios quisquillosos la palabra, de que no, como pagué, pero no notifica, viene la sanción. Entonces, por eso cuando Liga hace la apelación, pasa completamente, porque, o sea, la verdad se está comiendo una injusticia en quitar los puntos a Liga de Quito. Vámonos, vámonos a un pequeño corte. Ya regresamos aquí en Cato Midesports con mucha más información y con esta gran entrevista sobre el derecho deportivo y los casos. Emelec y Liga de Quito que han tenido la reducción y Liga de Quito obviamente tuvo la devolución de esos tres puntos y ahora está en la final ante Independiente del Valle. Volvemos. Regresamos aquí en Cato Midesports en el tercer bloque y seguimos esta gran entrevista que tenemos con Santiago Zambrano, máster en Derecho Deportivo. Señor Yanino Fallono, usted tenía una pregunta. Sí, Santiago, yo tengo una duda. Entonces, en este caso que mencionas que la resolución de Liga se le da a favor por el hecho de que se está en instancias finales del campeonato y se podría decir que se mide con varas diferentes los casos tanto de Melec como de Liga. Totalmente, totalmente. Como te decía, el derecho deportivo es susceptible a este tipo de cosas de que se revisa caso por caso. Claro, sí, o sea, considero que no es como que algo que haya beneficiado netamente al club porque buscan el beneficio del campeonato porque lo que mencionabas anteriormente un caos hubiera surgido en caso de que el campeonato se defina por tres puntos quitados en la mesa. Entonces, en este caso, ¿Emelec podría, digamos, acogerse a esto para tal vez presentar una especie de acto que es de por qué a ellos le devolvieron los puntos y a nosotros no, si los casos son, por no decir iguales, similares? Claro, si Emelec considera y que tiene el criterio de asimilar ambos casos y considera que esta decisión perjudica en los intereses del club, evidentemente ellos pueden recurrir ante el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ahora, ¿por qué no lo hace? No, bueno, a ver, ¿por qué no lo hace? Pues creo que está muy claro la... Eso cuesta, pues. Eso no es gratis. Claro, aparte de que cuesta, la dirigencia de Emelec no trabaja muy bien, digamos. No trabaja muy bien. El equipo no tiene para viajar a loja en avión y cree que le van a pagar... Porque eso, a ver, usted como abogado, ¿cuánto aceleraría el costo de esta apelación hacia el TAS? Yo estuve escuchando alrededor que entre 7 y 10 mil dólares costaría... No, 25, 30. ¿Mil dólares? Sí, porque 7 y 10 mil no es un precio muy elevado por un equipo como Emelec, bueno, pero en estas situaciones parece que sí. Lo que sí quería preguntarte, Santiago, primeramente, buenas noches, es cuál es el siguiente paso después de que hay una supuesta resolución del TAS. Digamos, y imaginémonos este mundo maravilloso en el que Emelec está bien organizado, tiene una dirigencia responsable, tiene gente que maneja el club de una buena manera, va el TAS y la resolución es positiva. ¿Qué hace Liga Pro? ¿Qué hace Federación Cotteriana de Fútbol? ¿Cuál es la compensación que le dan a Emelec por haberle quitado los tres puntos de esta temporada? A ver, en este caso no tendría nada que ver Liga Pro, porque la decisión la toma la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, digamos que en este escenario hipotético, el TAS le dice, ¿sabes qué? Le tienen que devolver los tres puntos a Emelec. Posiblemente, lo único que se hace es un ajuste de en qué puesto hubiera terminado Emelec con los tres puntos. Si terminó décimo, ahora terminó noveno. O sea, mantiene décimo, pero ya no con 22, sino con 25. Más allá de ese asunto del puntaje, porque ya la resolución va a ser, cuando ya esté en la fase de grupos de la Sudamericana, digamos que eso sí afectaba y podía entrar a la Sudamericana en este escenario, que eso ya no va a poder pasar, el club que siente que ha sido perjudicado tiene que pedir una indemnización económica ante el TAS. Y el TAS es reconocido, ahí sí, por los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, en ese caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuviera otra deuda más, aparte de las que ya conocemos, pues no con los directores técnicos, otra deuda más que tendría que cancelarle al club. ¿No había posibilidad de que se le devuelvan los tres puntos o que Emelec empiece el próximo año con tres puntos? No lo veo. No lo veo porque son puntos ya jugados. Entonces, nunca he visto que el TAS haya resuelto, bueno, cuando te los quite acá, mejor te los devuelvo en el próximo torneo. Eso no. Y que, de hecho, la petición, en este caso, debe ser una restitución económica. Abo, yo le tengo una consulta, ya desviándonos un poco del tema de Liga de Quito, porque para mí, no puedo decir que se hizo justicia o no. Para mí, nunca hubo un caso de injusticia. Para mí, lo que era, tiene que elevar los puntos a Liga. Pero pasando a otro tema, el caso Bayron Castillo, bueno, ya sabemos que Ecuador le tomó eso casi un año al TAS, verificar la información. Ecuador puede hacer algún tipo de apelación, en este caso Bayron Castillo, para ver si en algún momento estos puntos, porque, a ver, hoy por hoy yo sé que estamos en el Mundial, pero empezamos menos, tres puntos de minatoria. Si esos tres puntos nos harían falta en este momento, haga caso que Ecuador pierda aquí todos los partidos, y con esos tres puntos que nos quitaron al comienzo, nos sirva, Ecuador, ¿qué tipo de apelación o cuál sería el paso a seguir para ver si a Ecuador le pueden devolver esos tres puntos? Ya ahorita no tiene ningún camino que seguir Ecuador, ya agotó todas las instancias, porque incluso terminó en el Tribunal Federal Suizo, en el que pidió un recurso de revisión sobre la decisión que tomó el TAS, porque tenemos que saber, y un poco para que la gente entienda, el TAS está en Suiza, entonces se rige por derecho suizo, y si una de esas decisiones, esta institución, afecta el derecho suizo, es posible que yo pueda revertir esa decisión. Y bueno, pues ya pasó el tiempo de hacerlo, se lo hizo, el Tribunal Suizo revisó y dijo, mira, no hay nada en esta decisión que afecte el derecho suizo. O sea, que si no pasó la apelación, era porque lo que habían hecho la investigación y todo, daba que Bayron Castillo era colombiano. Sí. Y no actuó como una persona de otro país en nuestro país. Sí, para el TAS, y como te digo, no para concluir, ah, él es colombiano, sino para concluir, no tengo las herramientas para concluir que él es ecuatoriano. O sea, como que... Claro. Pero en este caso, o sea, yo, bueno, ya pasó con la selección, pero ahora en este caso, a ver, Bayron Castillo es inscrito como ecuatoriano. En los clubes. En los clubes ecuatorianos. En Peñaró él jugó como ecuatoriano. En Peñaró él jugó como ecuatoriano. Ahora, obviamente, sabemos que le estás jugando en Barcelona, pero si de aquí a mañana, no sé, lo que siempre puede pasar, ¿no? Bueno, Barcelona le gana una hipotética, no sé, cuartos de final a un equipo, a argentinos o brasileros. No, digamos, va más cerca. Barcelona está clasificado a fase 2 de Copa Libertadores. Le llega a ganar un equipo fase 2. ¿Puede ese equipo, creo que esa es la pregunta que quieres hacer? Correcto. ¿Puede ese equipo hacer una apelación para que Barcelona sea eliminado por jugar con un jugador con irregularidades en sus documentos? Sí, esto es una impugnación de un jugador inhabilitado. Un jugador que tiene irregularidades no puede estar habilitado. Ahora, hay que revisar eso ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que para Ecuador, el jugador sí está bien inscrito. Sí tiene sus papeles al día. Es una decisión de un tribunal de arbitraje extranjero. ¿Qué pasa con una decisión de un tribunal de arbitraje extranjero? Yo tengo que traer esa decisión y que tenga validez en mi país. ¿Ok? Porque eso tiene validez para FIFA, que no es un país, es una institución. Entonces, yo tengo que traer esa decisión que afecta darle validez en Ecuador. ¿Y quién la va a hacer? Las leyes de las instituciones no pueden estar por encima de las leyes ecuatorianas. No en todo. Hay ciertas excepciones. Eso es lo que se cogía a los hinchas de Barcelona para decir que va a ir un estilo ecuatoriano. Porque en Ecuador es ecuatoriano, el extranjero tiene que respetarlo. Pero, por ejemplo, en ese caso, ¿por qué los clubes, no solo Barcelona, también Peñarol en su caso, no tienen como ese cuidado con Bayron Castillo, sabiendo que juegan competencias internacionales? Y que no solo en competencias internacionales. Considero que si de aquí a la siguiente temporada Barcelona llega a dar un campeonato, cualquier equipo con el que dispute la final podría hacer eso. Bueno, no, contra la Liga de Quito 2020. Bueno, pero ahí no se sabía el problema. A ver, yo no tengo un dato, porque esto es lo que yo digo de Bayron Castillo. Yo lo veo aquí y llevo hace mucho tiempo. En Uruguay hubo un problema con Bayron Castillo. Por eso es que hacen la salida, porque Bayron venía jugando bien en Peñarol. Un momento que dejó de jugar, pero medio en medio se enteraron de esta situación. Y por eso es que le dan la baja a Bayron Castillo de Uruguay. Entonces, aquí en algún momento, lo que puede pasar, en fase 2 de Libertadores, juegan con un equipo de X país, y Bayron Castillo es determinante en el partido. Y ganan. No solo determinante, creo que con que esté en la banca, con que esté convocado, creo que ya es suficiente como para ganar. Entonces, el equipo extranjero va a pedir a la FIFA, o en este caso al TAS, ¿qué pasó con este jugador? Porque si ustedes dicen que él es colombiano y está optando como ecuatoriano, o sea, puede también haber un problema en el futuro para Barcelona. O no. Correcto, sí. Sí lo puede haber. Yo creo, sinceramente, que de puertas adentro ha habido algún tipo de acuerdo, y dijeron, mira, porque ya ha jugado, o sea, y ya no... Ha jugado aquí. Claro, ya jugó. ¿Jugó para Libertadores? Bueno, no es que no, no es jugó para Libertadores. O aquí. Y ya no hubiéramos enterado si es que algún club ecuatoriano hubiera presentado algún recurso de impugnación de partido por jugador inhabilitado. No nos hemos enterado. Entonces, entiendo que hay como un... Pero es que ese es el problema. O sea, está todo bajo como... Yo tengo una pregunta y es con casos similares. A Alexander Domínguez también le encontraron irregularidades en sus documentos cuando empezó su carrera por allá en el 2010, por ahí. Sí, también, correcto. Estuvo como dos años o seis meses sancionado sin poder jugar. Un año. Un año. Veyron Castillo pudo seguir jugando después de la sanción y la reducción de puntos a la selección ecuatoriana. ¿Por qué? Porque no se lo metió como parte procesal. Si tú recuerdas, las partes procesales eran FIFA, que tomó la primera decisión, la Federación Chilena de Fútbol, que se sentía perjudicado, solidariamente la Federación Peruana de Fútbol y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, entre estas partes, que eran Chile, Ecuador y FIFA, era que el TAS tomaba una decisión. Claro, igual tengo entendido que la acusación no fue en contra del jugador, sino en contra de la selección. El abogado del jugador en algún momento salió a decir que... Y le preguntaron, ¿por qué no ha ido el jugador? Y le dijeron, bueno, pues porque a nosotros no nos han notificado. Y es que no era parte procesal. Ahí sí ya explicado de manera... Claro. Ya de un abogado ya es distinto. ¿Y por qué ese tema de Bayron... ¿Por qué Bayron Castillo no se soluciona el tema de su nacionalidad? ¿Por qué no se esclarece ya de una vez? Porque digamos una... algo... Bayron Castillo de aquí a mañana sube su nivel increíblemente y se lo necesita. No lo van a convocar. No lo van a convocar. No lo van a convocar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Bayron Castillo para esclarecer ese tema? Yo creo que es un tema que va a quedar de lado porque hay muchas dudas. Podemos ver que en este juicio FIFA le dio la razón a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el TAS le negó esa razón que FIFA había dado. Si la Federación Chilena de Fútbol no apelaba ante el TAS, nosotros nos quedábamos tal como estábamos. Entonces, al haber tantas dudas, al haber también el TAS entrado a un tema netamente de un régimen legal nacional, porque en este caso era toda esta pelea de que había, entonces el TAS va a decidir la nacionalidad. No decidía. Simplemente dijo, mira, a mí no me queda claro esto de aquí. ¿Ok? Y yo, por lo tanto, voy a tomar esta decisión que emitió FIFA y la voy a cambiar. Para ir finalizando la entrevista, Santiago, ¿tú crees que son justas las decisiones que se toman en el fútbol ecuatoriano con respecto a las decisiones disciplinarias? Mira, te voy a hablar desde la práctica y yo me he dado cuenta que existe mucho desconocimiento de la materia. Por eso yo aplaudo que se den este tipo de espacios, que por ejemplo las instituciones académicas, las universidades, la propia Liga Pro, promueva el estudio del derecho deportivo. Porque nos pasa, me ha pasado a mí en la práctica que yo he tenido que ir a las cámaras de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, voy, cambian el abogado, nombran un nuevo abogado y obviamente ese nuevo abogado tiene que ponerse a estudiar la materia y va a cometer errores en el proceso y esos errores perjudican al fútbol ecuatoriano. Entonces, estamos en un proceso, creo y aspiro que vamos a ir mejorando, pero bueno, es paso a paso. Obviamente que en nuestro espacio, siendo un canal que estamos en la ciudad de Guayaquil, es la primera vez que escucho a un abogado hablar del tema. Si hubiera sido con Barcelona, tuviera un bufete de abogados sentados en una mesa de段 de febrero. No, 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 no. No entiendo a qué viene ese comentario. No, no, para mí, para mí sí correcto, para mí sería correcto. O sea, es correcto, pero yo no entiendo a qué viene ese comentario. Porque obviamente la prensa quería que le quiten los puntos a Liga, todo el mundo estaba esperando, esperanzable. No creen que la prensa no, 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 sí, vamos a hablar de la prensa como persona en general. entre la prensa estamos también nosotros aquí los cuales nos ha escuchado decir que era injusto la quita de 3 puntos a Liga de Quito ya no se exhibiste para mí era injusto y se los daban a Liga tenían que verse los dos de Melec a mí me gustaría hacerle una pregunta sobre el final porque por ejemplo me gustaría analizar lo que son estos casos presentados en Liga Pro con el caso de Véron Castillo porque el caso de Véron Castillo a mi consideración sin conocimiento de derecho judicial ni derecho deportivo se da la reducción porque Véron Castillo como que si tuvo incisión en las eliminaciones en las eliminatorias de la selección cotidiana tuvo participación y como que las selecciones si se pudieron llegar a ver desventajadas porque un jugador extranjero ya ha jugado en cambio en estos casos son jugadores situaciones que no tienen nada que ver con el campeonato cotidiano y aún así será la reducción de puntos no, 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 yo no creo que sea porque Véron Castillo sea mejor o peor jugador no, no es tanto eso, sino que tuvo como que por así decirlo participación en lo que Ecuador hizo para llegar al mundial en cambio estos jugadores no estuvieron en los campeonatos fue un representante de la selección y formó parte de la selección pero pasó con Alex Bolaños Alex Bolaños ahora está sancionado por tener irregularidades en sus documentos pero está sancionado el jugador Romario Bolaños vaya y pregunte al registro civil todas estas cosas entonces como que hay varios en Liga de Quito también hay algunos mi pregunta es ¿por qué se llega como que a digamos a sancionar al club en lo deportivo si esto las situaciones que se dan no son deportivas como la de Véron Castillo que si fue algo deportivo ¿tú te refieres por qué sancionan a un club en casos como el de Véron Castillo? no, en casos como el de el de Barcelona perdón, el de Melec o Liga de Quito que son jugadores que no están en la presente campaña del club que son como que deudas netamente financieras porque no tiene que ver si es que el jugador está o no está en la actualidad sino con la deuda como tal y que para eso la deuda tiene que ser debidamente registrada entonces en ese momento registras la deuda y ya como dije al comienzo le das la competencia a esta persona para que él él decida sobre lo que pasa en nuestro evento ¿ok? en nuestro evento nosotros nos organizamos y vamos a decir si algo pasa el único que puede tomar la decisión es acá la Federación Ecuatoriana del Fútbol bueno agradecerte Santiago por tu tiempo por estar aquí y aclarecer todos estos temas legales que han conllevado este año en Liga Pro con Liga Equipto de Melec y Deportivo Cuenca y también Nacional que estuvo involucrado en su momento nada más que decir y vamonos a una pequeña pausa y ya regresamos en el último bloque de Catomi Esports y regresamos y regresamos aquí en Catomi Esports en el último bloque el tiempo se pasa hablando cuando hay algo bueno aquí en el programa porque tuvimos en los bloques anteriores a una con un gran Santiago Zambrano gran máster en Derecho Deportivo y hablábamos también en el primer bloque lo que será un poco la final aquí discutí a mis compañeros de lo que será esta final bueno señor yo disfruto del fútbol a mí no me duele que varios equipos hayan en la final como otros que sí les pesa que sí les pesa decir esas cosas y que sí les duele que otros equipos estén en éxito entonces yo veo un partido en el que lo mencioné la semana pasada Independiente del Valle si muestra el nivel que mostró contra el Nacional contra Orense le iba a salir caro le terminó saliendo caro fue un partido paupérrimo Independiente del Valle la primera mitad y trató de levantarse en el segundo tiempo y tampoco pudo entonces si Independiente del Valle sigue presentando estas irregularidades a pesar de la alineación que tiene va a seguir siendo un equipo que no le va a alcanzar para ganar el campeonato mientras que el Liga de Quito ya se muestra mucho más consolidado de lo que fue a mitad de esta segunda etapa entonces a mi criterio sigue siendo favorito el Liga de Quito a pesar de que Independiente del Valle cierra en su casa ¿Cómo cambia? ¿Andrés Mosquera? ¿Cómo cambia? ¿Qué bueno? ¿Cambio por qué? ¿Cambio por qué? No, no, no porque el fútbol fluctúa el fútbol fluctúa partido a partido distinto porque no sé si tú ves los programas anteriores que yo desde hace dos semanas vengo diciendo que Independiente del Valle viene en bajada O sea, tú dices que ahora favorito es Liga de Quito Estoy hablando de las últimas semanas por supuesto Tú dices que favorito es Liga de Quito Por supuesto Antes decías que no era favorito es Liga de Quito ¿Cuándo es antes? ¿Cuándo es antes? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes? No, yo Yo podría decir que hace dos semanas pensaba que Independiente del Valle iba a llevarse la etapa porque yo desde Siempre siempre el equipo que viene ganando la segunda etapa llega con mayor mejor para de cara a la final Pero Independiente del Valle también venía peleando Obviamente el Liga de Quito cuando ya finaliza la segunda etapa le saca cinco puntos de diferencia O sea, una diferencia abismal Históricamente el que gana la segunda etapa siempre gana Así siempre Pero recordemos que Independiente del Valle ha jugado la final con Embelec 2021 Ganando la segunda etapa Jugó la final 2023 y en ninguno de esos partidos perdió porque a Embelec le ganó en Quito y en Guayaquil No, en Guayaquil empataron Empató en Guayaquil y ganó en Quito Independiente del Valle jugó la final con Liga de Quito en Casablanca empató y en Estadio Chillo de Gijón empataron O sea, no pierden Independiente es un equipo muy complicado en las finales sabe jugar En definitorios Muy pocos equipos en este fútbol saben cómo juegan las finales Respecto a las entradas si usted dice que a usted le gusta Las entradas para la final de ellas Para la final No, porque la de vuelta no quiero que juegan para la final de lujo que va a tener nuestro fútbol ecuatoriano Los múltiples campeones Dos años seguidos viendo lo mismo No sé si están de lujo Pero escúcheme porque a ver obviamente hay una superidad del fútbol quiteño del fútbol capitalino es increíble dos años seguidos de la misma final hay algo que está siendo mejor Así como hubo una etapa en donde por cuatro o cinco años seguidos los equipos campeones eran de la costa Melec 2013 Melec 2014 Melec 2015 Barcelona 2012 Melec 2013 Melec 2014 Más de cinco siete años Bueno, pero estamos hablando de que ya alrededor de casi hace cinco, seis, siete años que el fútbol de la cierra No, pero es así Siempre ha sido así Siempre ha sido así Ahora, respecto al valor de las entradas Yo estoy de acuerdo con el precio ¿Sabe por qué? Porque mire ¿Usted lo va a pagar? ¿Usted va a estar allá? Sí Acabo de comprar cuatro entradas a Palco Si quiere, me ya se las traigo se las muestra No, no, sí, está bien Me voy con mi mujer ¿O usted no va a pagar? ¿O usted no va a pagar? ¿O cuando usted va a la discoteca usted no paga? A mí me gustaría saber Porque si usted no paga A ver, a ver, a ver Yo entiendo tu punto pero a mí me gustaría saber por qué dices eso ahora con Lía de Quito pero no lo dijiste con la selección ecuatoriana de fútbol ¿Con la selección cuándo? Pero a ver Te dejabas de lo que era muy alto Yanino y Baúl son distintos Esto es una final Acá era un partido de eliminatoria No es lo mismo No vas a... Pero ¿Cuántas veces la selección viene al Monumental? Ahora, tú dime una cosa ¿Cuántas veces Sí, es mucho más caro Pasó más de 100 dólares ¿Qué cuesta más? ¿El partido vaya... Fase de grupos ¿De fase de grupos o la final? ¿Qué cuesta más? La final, claramente Obvio, entonces acá es la final Pero es distinto No, ¿cómo es distinto? A mí me parece que los equipos Yo me quejo de este precio porque es un Liga de Quito Independiente del Valle que son dos equipos que todo el año jugó en Ecuador Ese precio yo lo pagaría por un Ecuador-Argentina aquí en Guayaquil No, Paúl O hasta pagaría más Es un momento de que la dirigente también necesita recaudar fondos Exactamente es eso El hincha debe presentarse y pagar por la gente Para mí no se llena No se llena Me hago cargo de mis palabras Juguémonos la pizza que nunca pagó Estoy tratando de hacerlo Yo tengo mi supuesto recortado No vivo acá Yo tengo mucho más gasto de lo que debería Entonces Bueno Hay un club que sí está metido en problemáticas así como se habla acerca de la problemática aquí en Cato Sports Hay un club que sin duda ha pasado las peores este año 2024 y hay que saber vamos a ver si en 2025 esta situación mejora para el club es por Emelec Yanino porque la tarde de ayer hubo protesta por parte de los socios en los exteriores del estadio Capwell con respecto a la directiva Claro y a pesar de que la situación del Emelec está mal lo que a mí más me molesta como prensa y como fanático del fútbol ecuatoriano es la nula respuesta por parte del cuadro eléctrico y la negación que tienen entre ellos porque vemos como incluso sabiendo lo de los socios que decía hacer la dirigencia cerrar el estadio Cerrar las puertas no ir a trabajar no ir a trabajar son cobardes eso me parece a mí una actuación paupérrima por parte de la dirigencia y no solo eso sino también lo que yo he conocido que le están haciendo a los medios que realicen entrevistas sobre la situación actual del Emelec que le hacen le cierran las puertas de los estadios ya ha pasado con dos o tres medios que yo tengo conocimiento que para lo que queda bueno para este campeonato ya no pero para el siguiente campeonato varios medios se quedaron sin poder entrar al estadio debido a que han tenido entrevistas con ex dirigentes con ex directivos en el cuadro entonces me parece paupérrima como se ha llevado la parte comunicativa y la parte administrativa en esto de los últimos tiempos del Club Espor Emelec yo le tengo un dato ayer pude escuchar a Alfonso Jarre que me parece un periodista tiene su forma de ser su estilo pero ayer dijo algo claro estas tres personas que se mantenieron en el voto que no ni dijeron ni si ni no Carlos Puga César Avilés y el abogado Bajaña no no esos que votaron porque no hay elecciones otros votaron porque si hay y hay tres que se abstuvieron ahora estos tres que se han abstenido del voto lo cual me parece una locura no para que están ahí escucha para que están ahí para que están sentados ahí ahora lo que ellos aducen es que están esperando que haya una siguiente reunión porque la tiene que haber antes de que finalice el año para ver cuál es el plan que tiene César Avilés y la gente que comanda este grupo para que se queden o se vayan del caso de que no se dé esto porque estas tres personas que se abstuvieron dicen que quieren la reunión ya si ellos no se quedan conformes con el plan que para mí Melec no tiene plan porque ya hace cada Melec señores si este 2024 fue terrible el año 25 va a ser peor yo lo digo y me va a doler en el año porque Melec es un equipo grande de este país Melec está en la Serie B el otro año yo lo mismo dije yo lo mismo dije Melec o pelea descenso o descienda administrativamente no es que pelea va al descenso va al descenso este Paul y compañeros ese equipo está no puede ser el descenso confirmado pero lo que sí González se fue Ricardo se va no aportó no aportó y no aportó ok listo está bien que se vaya el problema no es que se vayan los jugadores el problema es que no va a haber nadie Paul ese fue el de los mejores en la banda derecha Romario Caicedo fue titular casi siempre sobre González y lo que dijo Herbes a ver aquí ya Herbes fue lo que dijo Leónel Álvarez aquí hay que apuntalar mire Leónel Álvarez llegó desde la primera fecha jugó él dirigió las 15 fechas y yo no he escuchado a nadie decir que ese técnico es un desastre en Melec no ganó nada señores escúcheme todos tienen responsabilidad es verdad los dirigentes los jugadores pero este tipo este colombiano que ha venido acá a dirigir a Melec señores lo dejó último Hernán Torres no hizo nada en la primera etapa entonces todo el mundo apunta todo el mundo apunta a los jugadores y al técnico es que el técnico es el menor de los problemas de Melec no no para mí se equipara porque el tipo dirigió los 15 partidos y sumó 9 puntos un técnico a pesar de todas estas adversidades tiene que saber manejar el camerino pero es un equipo es un equipo que paró 3 veces en el año como lo hizo el Pechón León con nada ¿quién tiene más plantilla? ¿Emelec o Libertad? no, Emelec por nombre pero en funcionamiento y en funcionamiento se lo debe al técnico pero acá también el funcionamiento también tiene que ver con la cabeza los jugadores de Melec estaban pensando en cómo les iban a dar de comer a sus hijos cómo iban a pagarlos de sus casas en vez de ir el domingo a jugar a la guayquilla yo te pregunto algo exacto es distinto porque a los jugadores no se les puede exigir jugar bien cuando no les pagan lo del Nacional le aplaudo completamente y de pie yo me paro y me pongo de pie a aplaudirle al Nacional porque son jugadores que tuvieron profesionalismo y ganas de ganar más allá de que la mayoría son jugadores que no tienen eso tienen los pantalones bien puestos para poder salir al frente a ganar torneo cosa que no hizo Emelec pero yo no le voy a poner a reclamar a los jugadores de Emelec porque no jugaron bien cuando no les pagan paula ya la 20-25 presidente Emelec no es meterse en un lago de tiburones es verdad lo que dice paula porque no puedes tratar de sacar puntos con un equipo que se te para los entrenamientos tres veces en una etapa cosa que no hizo el Nacional cosa que no hizo Libertad cosa que no hizo el Cuenta aquí todos llevan del carro y del camión y de todo el técnico Leonel Álvarez es responsable sí también como los jugadores como los dirigentes también porque no puede ser posible que Emelec de 45 puntos en disputa solo sacó 7 bueno 10 9 9 9 9 puntos 9 señores y nadie habla del técnico se han dedicado a hablar del presidente que es verdad que la directiva de Emelec es un asco es un asco que los jugadores se han dedicado a no jugar es verdad pero el técnico es parte responsable nunca le dio una identidad de juego correcto entonces yo lo escuchaba a mí todo el mundo apunta el directivo el próximo año no mira para mí para mí Álvarez cuando Emelec tiene esta racha de dos partidos ganados y un empatado que fue contra Orense Delfín y técnico en Copa de Ecuador ya le había visto algo Emelec se cayó por temas administrativos por nada más bueno algo que iba a mencionar es no son los mismos casos no son casos similares pero yo lo mencionaba cuando fue lo de Barcelona es responsabilidad de la dirigencia responsabilidad del técnico y responsabilidad de los jugadores lo mismo fue Emelec esto ha sido todo por el día de hoy hemos tenido la verdad que un programa Monseñor Pagul antes de despedirnos usted tiene una noticia que darnos si una noticia demasiado lamentable para lo que es el fútbol ecuatoriano y su entorno el jugador conocido como PPP Pedro Pablo Perlaza ex jugador de Barcelona y jugador de Delfín la noche de ayer lunes fue secuestrado en Esmeraldas por hombres armados en una camioneta hasta ahora en este momento se desconoce su paradero y lo que más preocupa de esta situación es que no se ha pedido un rescate para el jugador la UNASE que es la unidad de antisecuestros de la policía nacional está tratando de encontrar al jugador y su paradero pero hasta el momento no hay respuesta de donde está lamentable lamentable la noticia de Pedro Pablo Perlaza ojalá y sepa donde está su que aparezca pronto aparezca pronto y que ya esté con su familia junto a sus seres queridos agradecerles de antemano por su fin sintonía noche a noche junto a nosotros hemos llegado a la parte final ya del programa ha sido un programa como lo mencionaba antes el día de hoy la verdad que mucho debate y no se puede seguir perdiendo los programas que tendremos a días futuros porque también estaremos analizando obviamente lo que serán estas dos finales de Liga Pro y también lo que ha dejado esta Liga Pro haciendo un balance en lo que ha dejado esta Liga Pro 2024 no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que están aquí abajo arroba de la mañana y agradecerles otra vez por su fiel sintonía cualquier cosa estoy vendiendo ahí y bueno ¡Gracias! ¡Gracias!